Ante las grabaciones y textos difundidos en redes sociales en los que se alerta a la ciudadanía sobre el supuesto robo de menores, la Procuraduría General de Justicia reiteró que no existe una sola denuncia o reporte de ese tipo en la entidad. En rueda de prensa, el procurador Roberto Flores señaló que las grabaciones solo han provocado paranoia en la población. Ha despertado el temor de todos, ha desatado una psicosis, iniciados por un virus de chismes malignos y de falsos rumores. Quiero decirles y afirmarles que todos estos rumores de chats, de publicaciones de Facebook, de grabaciones, son totalmente falsos. No existe ninguna denuncia interpuesta por robo o secuestros de niños en escuelas, plazas comerciales, parques ni en ningún otro lugar. Tras el presunto caso denunciado en un jardín de niños de García, mencionó, la Procuraduría inició una investigación que derivó en la localización de una mujer autora de uno de los mensajes. A lo que contestó al preguntarle por qué lo hizo y contestó, pues nomás porque sí, para que cuiden a sus hijos. Aunque las personas involucradas en la autoría y difusión del mensaje han sido claramente identificadas, no se les puede vincular a proceso porque difundir rumores no es un delito. Pues mire, hoy en día todavía el chisme no es delito. En base y en respeto a ellas y a los derechos humanos de ellas, guardamos el anonimato, pero tenemos documentado completamente la situación. Según las investigaciones, las voces de otros dos mensajes podrían ser de una persona relacionada con la producción de audios para campañas políticas. El funcionario estatal pidió a la ciudadanía ser responsable con la información que comparte y difunde en redes sociales. Convoco a la gente de Nuevo León a cuidar de nuestros hijos como siempre lo hemos hecho. Como debemos hacerlo, estar al pendiente de ellos, pero no por causa de un rumor concebido por mentes inconscientes e ignorantes. Gracias. 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 Gracias.